Es un proyecto bien personal, donde cuento parte de mi historia, se lo hice en memoria a mis abuelos, tiene mucho que ver con mi infancia, de donde yo vengo. Tú siempre cuentas tus historias, tú siempre cuentas parte de ti, tus experiencias en tu música, pero este por qué es más especial. Tiene que ver donde yo nací, donde me crié, hay una historia detrás de todo esto, he dedicado a un personaje muy importante en mi vida, que es mi abuelo. Todo entrelazo en lo que es esa bomba de gasolina, esa bomba que daba en plena 167, que es la avenida principal de donde saqué el nombre de este álbum. Y llegó el momento, dije, voy a mezclar, me siento ready, voy a mezclar lo que es mi imperio con lo que abuelo dejó. Tus fans van a sentirte en cada una de esas canciones, que además experimentas mucho con nuevos géneros. Estamos viendo salsa, corridos, flamenco, EDM. No, yo soy un tipo que soy súper experimental a la hora de hacer música. No me dejo llevar por un patrón y simplemente hago lo que me gusta, me divierto haciendo música. Y por eso, Pepaz está en número uno, es tu primer número uno en el Hot Latin Songs. ¿Esperabas este éxito que estuviéramos todos cantando Pepaz todo el verano? En verdad que no me lo esperaba, este tema salió como un experimento, o sea, y como la letra era así un poco fuerte y el ritmo era totalmente distinto, no era un reggaetón, nunca preparamos un plan, pensamos que iba a hacer algo en el underground. Preparé un jueguito especial que está basado en los títulos de tus canciones. ¿Cómo saber si tu novio o novia es tóxica? Pues las actitudes, eso es de una. ¿Qué significa la seca? Porque yo le pregunto a todo el mundo y cada quien me dice una historia diferente. La seca es cuando te da sed. ¿Que te sigan todo el tiempo en un GPS o que revisen tu celular y todo lo que ves? Que me sigan todo el tiempo en un GPS. ¿Qué es lo que más te hace decir F-Love? ¿Una infidelidad o la falta de interés? Yo digo que la falta de interés. ¿Quién es tu lover? Todavía no tengo. ¿El mejor consejo que te dio tu mamá? El corrido justo de las canciones habla de los consejos que te daba. ¿Cuál fue el mejor consejo que te ha dado? No, todo el que viene disfrazado de ovejas es bueno. O sea, que tenga cuidado con los amigos. ¿Cómo describes La Puerla en Puerto Rico? La Puerla es un lugar mágico. ¿Por qué te sientes incomprendido? Porque nadie me va a entender, nunca me han entendido y no me entenderán tampoco. Y por último, ¿algo que siempre serás? Un comelón. ¡Ey, ey, ey! Tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, coment, click, 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 click. Dale, lugaros.